El tema de estreno esta noche El tema nuevo Oye lo que te conviene Para la gente de Zacatec, con las ganas El Sequico Los de Caña Igual Y la banda G Cumbia Escucha como dice Que lástima Que lástima mi amor Siento tu llegada Con el alma derrotada Pues ya viste que la vida Que llevaste fue mentira Como dice Hoy regresas a mi lado Con el alma muy herida Hoy tus sueños se acabaron Tu ilusión ya está apagada Tocale, tocale Tema nuevo Tema de estreno Tema de estreno Qué lástima Ay, qué lástima Qué lástima mi amor Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima mi amor Tocale, tócale, tócale No sé cañar Tú cambiaste el destino De dos almas que se amaron Y es por eso que la... Tema nuevo, sí, señor Nuestro amor las ha cambiado Saludo para la dinastía Flores Soy un sueño de mentiras Hoy regresas a mi lado Y familia Carranza Pero lástima Hoy desde Atlixco, Puebla Y la familia Ruiz Siempre con sonido, Yanguiz La música vibrante Hasta la eternidad Y Hoy presente, sí, señor Desde la central de Basos, Puebla Y el grupo de Azulejos Allá en Atlixco, Puebla Qué lástima 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 No sé cañar Para el vampiro Y sonido Tu cambiaste hacia el destino De dos almas que se amaron Y es por eso que la vida Nuestro amor las ha cambiado Como un puño de mentiras Hoy regresas a mi lado Pero láctima mi vida Mi corazón se ha ocupado Ahí está el sonido Giovanni En la parapalla de video El Caña y Grupo G Ay, qué lástima Qué lástima mi amor Qué lástima Qué lástima Qué lástima mi amor Qué lástima Qué lástima Se va el número uno Qué lástima mi amor Qué lástima Ay, qué lástima Qué lástima Mi amor Mi amor Mi amor